¡Suscríbete al canal! ¿Tenemos algún recuerdo de eso a propósito...? Claro, claro, ¿cómo no? Al final va a... ¿Una película se creó de eso? ¿Usted es el actor principal? No, el actor principal es mi amigo. No, usted es la actriz secundaria premiada del Oscar. La mejor actuación con la mejor risa. Ya vamos con la información, ¿no? Recuerda que nos pueden escribir a las siguientes vidas, ¿no? Ahí están los teléfonos, nos pueden escuchar en la página web, nos pueden... Ahora hay problemas en el tema, están revisando el tema de la radio en este momento, así que nos pueden estar escribiendo y, por supuesto, nos pueden estar viendo y escuchando a través de Estudio Fútbol, de la página web, donde pueden vernos en vivo y en directo. Tenemos un programa especial, como siempre, con invitados importantes, de lo que ha pasado durante el fin de semana. Hay diferentes cosas, ¿no? Se perdió un invicto, Deportivo Quito goleó al MLG, volvió a ganar Barcelona en el Monumental. Otros detalles entre el Liga y el Liga de Quito también ha goleado. ¿Qué pasa con el Deportivo Cuenca? Bueno, diferentes circunstancias dentro del campeonato ecuatoriano. Y algunos detalles para resaltar, ¿no? Nahuel Pan sobre el promedio. Nos hacíamos unas preguntas de Edison Méndez. ¿Llegará al Mundial? Una de las cosas que uno se pregunta, porque se ve chespasos muy buenos de Edison y algunos están pidiendo a otros jugadores. Algo más por ahí, lo que Nahuel Pan, el promedio decía con Narciso Mina, el momento de Melec, la baja posible del viernes de Mondaini. Tenemos algo especial que tiene que ver con la recuperación, o no, del jugador argentino, que para mí es el mejor jugador de la Melec. Bueno, otras cosas más. ¿Cómo le va, Maredicel Carrillo? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va, Panchito, a todos los televidentes de Sport Radio TV? Lunes a lunes acompañándonos con la mejor información. Ya lo decía usted, hizo un resumen importante de lo que vamos a tener el día de hoy, lo que sucedió el fin de semana, también, bueno, destacando la victoria del Barcelona con dos penales dudosos, si se puede decir, en este partido, el de Nacional y el del Barcelona. Y también importante lo de Liga de Quito, ¿no? Que sigue sumando y Luis Fernando Saritama notó su primer gol con la camiseta de la Liga, lo cual es muy destacable también para él y se siente muy contento debido a esto. Y, bueno, también a nivel internacional, Chucho Bonita sigue haciendo noticia. Todo el gol número 100 del torneo mexicano. No, de su carrera. De su carrera, perdón, o sea, con el fútbol mexicano también, y, bueno, mezclando con todo lo que ha hecho Chucho Bonita, es un gran jugador, ¿no? Y, bueno, muchas cosas más, ¿no? Exactamente. Ese fin de semana perdió el equipo de Felipe Caicedo, lastimosamente, Locomotiv. Señor David Aguirre Ramírez. Mi querido amigo Aguirre. Oiga, tengo un problema con, a ver si me ayuda el sonidista con un poquito el retorno. No escucho muy bien a mis compañeros, sería bueno. Sí, no escuchamos. Es verdad, no estoy escuchando nada. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, claro. Ahora estamos perfectos, sin, está como algún problema. ¿Cómo le va, señores? David Aguirre Ramírez. Hola, muchísima, Pacho, Maricel, con todos los amigos. Ahora sí. Muy buenas noches, un gran saludo. Diferentes y ustedes para el estillero, triunfo de uno, derrota del otro. También comentar el lamentable hecho que creo que hoy ha enlutado el mundo, lo de la maratón de Boston. Sí, una locura. Una cosa, realmente las imágenes son impactantes. No me hubiera agradado arrancar el programa con esa noticia, pero no podía obviarla. Ahora, la degradación del ser humano es lo que nos está llevando. No, no es terrible. Tres muertos confirmados por la explosión de dos bombas. Un niño de ocho años, David, una locura. Y cerca de treinta heridos. Realmente es una cosa fatal que ha pasado el día de hoy en Boston, en la maratón. Aparte de haciendo deporte, familia. Esa gente es tan dañada, tan mala, tan pobre de alma. Es un atentado, planetacado. Es un atentado supuestamente terrorista, ¿no? Y aparte, en una maratón, deporte, donde saben que hay familia, niños, es realmente triste. Tengo entendido que en Estados Unidos se están haciendo las investigaciones del caso, ¿no? Sí, sí. Para sacar algunas conclusiones. La gente que vive allá no puede contar cómo está el ambiente, ¿no? La gente que vive en Boston. Mucha gente nos da allá. Tengo entendido que estuvieron ecuatorianos también participando. No, no. Pero no participaron. Franklin Tenor, a los finales, no llegó a participar o sí. No, sí corrió. Ah, sí la corrió. Te lo comento porque hablamos con la hermana de él, con Marta. Marta, Marta, otra de las profesionales de ti. Claro, de hecho, Franklin quedó en el puesto 46, más o menos, muy buena ubicación. Está entre los considerados de élite. Y aparte, corrieron siete cotidianos más. Por ahora, Franklin se lo habló con la hermana. Él está muy bien. Habló un poco de COVID también. Y es más, es verdad, es verdad. De repente, si la gente que se lo perdió, de repente también podemos tener algunas palabras. Porque tengo entendido que con el canal también han conversado. Sí, ha hablado con Televista. Y ha hecho algo público sobre la situación, sobre la preocupación que se vive en esa parte de Estados Unidos. Él ya había llegado correcto a la meta. Bien. Eran casi, perdón, ya eran casi los últimos corredores. Sí, cerca de las cuatro horas ya iba. Una de las cosas que también ha pasado en estos días han sido dos declaraciones. A ver, una quiero ser clara, ¿no? En la Ciple Miantón habló para un medio escrito el fin de semana, diciendo que no hay ningún problema. Hay fechas establecidas en la Federación Ecuatoriana para jugar el Clásico y el Astillero. Porque se dice que el 24 de este mes es la única fecha que podrá jugar el Clásico y el Astillero. Bueno, según las palabras del señor Neme, no es así. Puede ser el 1 o el 2, puede ser el 8 de mayo, puede ser el 15 de mayo, que en su momento dejaron un oficio en la Federación Ecuatoriana para que haya constancia. Y que si se cruza el Clásico con un partido de Copa Libertadores no haya ningún inconveniente. Apareció por otro lado uno de los dirigentes de AFNA, estamos hablando del coronel Galo Barreto, desmintiendo prácticamente esa situación, diciendo que el Clásico y el Astillero se tiene que jugar hacia la Copa Libertadores al mismo tiempo. Entonces, hay dos cosas totalmente diferentes. Y en cualquier momento vamos a tener una entrevista con gente importante que está en el tema logístico, que maneja mucho el tema horarios, que también ha manejado el tema de la planificación, organización del campeonato en sí. Y entonces, vamos a esperar unos minutitos. Si ustedes creen que han escuchado. Bueno, ya tenemos a Capiluna. Pero también un otajota Barça nos comentaba que el Emelec puede mandar un comunicado para no jugar el partido de Copa Libertadores ese día, sino que pasarlo para otra fecha. Ahora, vamos a ver cómo termina el tema, ¿no? La Copa Libertadores está por acabarse esta semana, con quién le toca el Emelec. Le mando un gran abrazo, Capi, al Capitán Vinicio Luna, que por supuesto ha sido hombre de planificación, está siempre en el tema del campeonato ecuatoriano, siempre para que no haya inconvenientes del equipo ecuatoriano que representen el Libertadores o Sudamericana. ¿Cómo le va, Capitán? Y mucha gente nos pregunta sobre esta situación del Clásico y del Astillero cuando se juega, qué es lo que pasa, qué se va a tratar mañana o qué se trataría. ¿Cómo le va? Buenas noches, Capitán. Sí, Cancho, buenas noches. Un saludo. A ver, está definido esto el día de hoy. El ingeniero Chiriboga se comunicó con el presidente de Emelec. Perfecto. Y luego de esa conversación se procedió a llamar al señor Antico. El señor Antico es el responsable directo de todo lo que era planificación a nivel Sudamérica para lo que es partidos de Copa Libertadores o Sudamericanas. Había la ventaja, Francisco, de que no estaban fijadas estas, como se lo van a hacer para los cuartos de final, para la secundaria de finales, solo en dos miércoles. Acá, si revisan el calendario de la Copa Sudamericana, que fue aprobada el 21 de diciembre, desde esas fechas sabíamos nosotros que había tres miércoles para jugar las fechas. O sea, 24 de abril, 1 de mayo, 8 de mayo. Lo que se ha pedido en la federación es que, por favor, en el caso de Emelec, se tomen en cuenta las siguientes dos fechas, 1 y 8 de mayo, no el 24. Había esa flexibilidad. Se apeló a esta situación. Entiendo que están por un mucho acuerdo, tanto Emelec como Sában, que se han jugado la fecha. Ya está fijada la fecha desde hace casi 15 días en la federación. Así que entendemos que el día de mañana se ratificarán. Todavía no hay horario, porque ustedes conocen, que recién entre martes y viernes y jueves se va a terminar de definir quiénes son los clientes a la Copa Libertadores y Emelec puede ser el rival directo de Emelec, si son los primeros locales, los visitantes. Pero la pregunta es que, sea como sea, con quien juegue, serán 1 y 8. Así que el clásico se lo va a jugar. Eso el presidente de la atención conversó contra el NEME, ratificó a través de la Sudamericana y pensamos que, esperemos el documento oficial de la Sudamericana, pero entendemos que está todo coordinado porque se han hecho todas las llamadas o todas las coordinaciones previas para eso. Perfecto, Capi, me parece que esto cae muy bien porque la gente estaba con la expectativa de saber si se juega o no. Confirmadísimo, entonces, señoras y señores, por lo que nos está contando el Capitán, el 24 se juega el clásico de las Tijeras. Y el 1 y el 8 se juega Copa Libertadores. Muy buen dato, era importante saber la gestión que se estaba haciendo. Qué importante también, Capitán, en la conversación, el diálogo entre presidentes, para poder llegar a un acuerdo y para que no haya ningún inconveniente futuro. Sí, no se quería tomar una decisión sin anuencia de, en este caso, del equipo interesado, que es Emelés. Lo que sí preocupa es qué pasa si Emelés pasa a las siguientes etapas. O sea, bien por el futuro ecuatoriano, bien por Emelés, preocupa en el sentido de que el hecho de que se juegue 1 y 8, si revisan ustedes el calendario de la Copa desde el torneo ecuatoriano, el día 8 Emelés juega contra Manta, visita a Manta. Entonces, el hecho de que cumpla el partido del 24 y Emelés obligatoriamente va a diferir una fecha que va a ser la del día 8. Claro. Frente a Manta. Ahí tenemos, si es que Emelés clasifica, si ojalá sea así para bien del fútbol ecuatoriano, pues siempre un equipo como estamos será muy poderoso para nosotros. Tocaría buscar una fecha posterior para que pueda cumplir con ese partido. Lamentablemente, el caso de que Emelés pasa la siguiente etapa, el 15 y el 22 tendría que jugar 4 de final. Si no pasa Emelés, podría jugar el 15 y el 22. En caso de que pase, ¿cuál es la solución? La solución sería que Emelés opte por la medida que hizo Barcelona. Quizás jugar en el paro de torneo ecuatoriano por las eliminatorias que separan desde el día 25 de mayo hasta el día 12 de junio. En ese lapso, poder jugar los partidos de Samanta encontrando existantes 100 jugadores de la selección. Así lo hizo Barcelona y es un partido de venta católica. Podrán recuerden que ya tiene un partido decidido para cumplir el 19 de junio independiente a independiente. Clarísimo, Capitán. Realmente muy buena la información. Pero este tipo de cosas, se lo dicen año tras año y usted siempre está en la planificación, ¿eso tiene que ver mucho con la aceptación de la mayoría sobre el sistema de campeonato? Más allá de que ustedes también en su momento dieron algunas alternativas para que no haya tantos inconvenientes, no solo para la selección, en este caso para el técnico Reynaldo Rueda y su gran trabajo, sino también para que los equipos no tengan problemas en los torneos internacionales. Lamentablemente, seguimos viviendo el tema de diferir partidos. Sí, a ver Panchito, si hubiera cumplido la planificación inicial, no había los seguimientos. A ver si se entiende también los clubes. Por ejemplo, hoy conversaba con profesor Rueda y él decía lo que está pasando en el primer año un primer tiempo espectacular, pero el segundo tiempo sintió el equipo el desgaste de los viajes, el viaje frente a Vélez, entonces esto ya sintió un segundo tiempo que no tuvo la misma la misma era la nueva son jugadores que se tienen que adaptar a cambios de uso horario, dos horas, alimentación, a cambios de viajes de ocho y todas de Guayaquil, Guayaquil, Buenos Aires y de vuelta, así que todo eso se siente. A inicio de año nosotros hemos ido y yo le he dicho, Panchito, creo que la historia club ecuatoriano sin duda somos el único país en el mundo en el cual nuestra dirigencia apoya de manera incondicional, usted ve para la fecha del 26 de mayo por ejemplo nos conoce pues entonces con certeza fue aprobado que la fecha se fue el día 24 de mayo aquellos equipos que tengan jugadores de selección van en el 24 los que no lo tengan 25-26 de esta manera la selección viajará el día 26 ya de Estados Unidos para ganar esos dos días para poder decidir porque hay la preocupación de que por ejemplo en México el torneo se acaba el 5 de mayo el 19 se acaba Antonio el torneo entonces que van a hacer esos jugadores tanto tiempo parado ¿no? Sí, capitán buenas noches los saludo ahora a David Taguirre capitán va a ser realmente muy clara su exposición para que la gente lo tenga de modo global el tema se confirmará mañana pero usted lo adelanta que el clásico se jugará el próximo día miércoles 24 de abril y el MLE jugará Libertadores el 1 y 8 de mayo ¿correcto capitán? De lo que el comisor presidente Chihuahua con el señor Nemen y la gestión que hizo el ingeniero Chihuahua con el señor Antico entiendo que esta será la situación que se confirmará mañana y esperar que la ciudad americana finche el horario para el MLE dependiendo el rival que tenga perfecto realmente capitán que buena explicación ¿algo Maricel? Sí, sí capitán ¿cómo está? le saludo a Maricel oiga ¿cómo quedó el arreglo el tema de la selección? ustedes todos sabemos por Perú arreglando toda la logística ya tienen más o menos la idea de dónde va a estar la selección ¿cómo se encuentra todo ese tema para el partido frente a Perú capitán? A ver si se muy buenas noches hoy los lunes nos reunimos comisión de selecciones hoy se definió y de manera oficial pudo confirmar con el primer medio que vamos que sabrá de manera oficial la selección viaja el día 25 perdón el día 26 en un vuelo Quito Miami de la arena a mediodía estarán en un hotel Houston en Boca Ratón trabajarán el 26 27 28 jugarán el 29 el 30 regresamos acá se sigue trabajando en cuanto al trabajo que nosotros siempre he visto y viajaremos el día 26 a las 9 de la mañana en Boca Ratón Quito Lima arribando ya aproximadamente a mediodía para almorzar la tarde reconociremos el estadio estamos esperando que nos confirmen horario y lugar de juego se prevé o se cree serenio nacional a las 21 horas con 15 del día 7 terminado el partido inmediatamente al aeropuerto y retornamos acá para amanecer acá en el Jor de Quito y trabajar en lo que será el partido frente a Argentina el hotel que hemos escogido el hotel Mario donde siempre el cuadro ha llegado no es por cábala sino porque así ha sido dos partidos que ganamos fue en el Mario y al final que empratamos fuimos al hotel Meliá vamos al marro tenían habitaciones en cada piso donde se habían cuatro habitaciones dobles lo cual obligaba a que estemos en cuatro pisos diferentes lo cual es inconveniente así que el Mario nos dio toda la facilidad y todo el apoyo para poder llegar allá muchísimas gracias una primicia espectacular como siempre nosotros y la verdad que siempre dando datos exactos para que la gente y la comunidad esté bien informada le agradezco mucho Capi estamos conversando en cualquier momento bien ahí estaba el Capitán Luna que claro más claro que el agua no puede haber quedado tenemos primicia todos los medios dirán que fue aquí en Sporradio no me lo digo mañana a confirmar mañana para solo reconfirmar clásico del astillero se juega el 24 de abril seguramente será en noche huellaquileña porque es miércoles calculo 7 de la noche es lo más lógico calculo 7 de la noche en el capo y se verá el primer clásico nacional del año ahora si queda bastante claro el porqué para muchos hechos amarillos y su tranquilidad la quinta amarilla en Agualpán el pan tiene 4 amarillas no jugará este domingo ante el concurso nacional pero lógicamente estará presente en el clásico y también importante el 26 viajan hacia Miami se van a quedar en Boca Ratón 26, 27, 28, 29 juegan frente a Alemania viajan de nuevo a Quito el 6 hacia Lima 7 reconocimiento de cancha luego juegan vienen directo a prepararse frente a Argentina más claro que el agua van al mar porque cada vez que van al mar ganan y es un lugar muy bonito que he tenido la oportunidad de conocer si no me equivoco es en el sector de Miraflores entonces da un centro comercial da como un acantilado que lindo es una cosa muy bonita si uno se puede distraer y aparte las limeñas que son tan bonitas lo que pasa lo que pasa es que hay la pelea hay la pelea bueno a nosotros nos encanta el ecuatoriano la comida pero es rica la comida es reconocido a nivel mundial muchas academias escuelas de chef dan tres tipos de gastronomía la italiana no me diga que usted también le gusta hacer comida le hace comida a su novia acá le dice productor de comida fusion dan gastronomía italiana y también peruana serían en las academias importantes de gastronomía impresionante saludos a héctor de collantes un gran abrazo a ver cuidadito con los saludos le habíamos a emelegle a emelegle le tocará jugar el 29 de mayo fecha fifa algún partido pendiente sin seleccionado saludos bueno ahí lo estaba dando el capitán gracias por acá dice ay dios mío como es la gente no mejor no le amo dice saludos cordiales desde miami nos manda jorge moreno un saludo para jorge kenny danny el poeta también nos está viendo nos está viendo así que un saludo y también para mire esta persona tenga cuidado voy a mandar un saludo para cristian tobar que siempre dice que yo no soy real pues aquí está tu saludo para cristian tobar y su hijo su bebé así que dice cuidado cuando mandan saludos no pone ah bueno dale nos está viendo dos cosas eric eric jiménez mi hijo te miro y escucho siempre en las mañanas y todo pero no puedes comparar a narciso con la huelpan el bello era mejor no no estamos comparando estamos viendo los números los números porque todo el mundo dice solo narciso se fue y ahí se embarró todo y me parece que no es solo eso narciso es muy importante 30 goles como no vamos a quitar el narciso con la huelpan muy pero muy bueno pero pero el nahuelpan viene haciendo su ejercicio a veces hasta muy solo y muy aparte que muy solo perdón jugó menos ha jugado menos minutos que narciso Mina que jugó de titular casi digamos todos los partidos y también es un jugador que le pone mucha garra mucho corazón y como le decía Panchito muchas veces tiene que salir del área e ir a buscar el balón porque no le llega no tiene habilitaciones Mina tuvo poco respaldo o poca aceptación como inclusive llegaba a 20 goles hoy lo hablábamos he marcado 25 goles la gente aún lo debatía Mina más allá del tema de los 30 goles seguramente los que lo debatían luego en la primera fecha Pancho con Castillejo que no aparecía la gente lo lloraba Mina ese es realmente el público ecuatoriano en su gran mayoría exististas inconformes primero denigran y luego se acuente hay un tema interesante pero lo topamos después de la pausa Walter Lucero por el tema saludos desde Cañar hable sobre la salida de los 6 jugadores de Barcelona y quienes llegarían para la segunda etapa bueno vamos a la pausa y tenemos más invitados y más cosas para comentar y por supuesto escuchándolos explayéndolos como siempre en este programa ya regresamos estamos en Sporradio TV les tengo una recomendación Hispana Seguros que cuenta con el personal capacitado para asesoramiento asesorar a los clientes de brokers en lo que respecta a seguros de ramos generales de fianzas y por supuesto los seguros de vida llamen al 1-800-4477-26 1-800-HISPANA atención a esos números para los mejores seguros y les tengo una promoción que se las cuento más adelante señor productor ¿desde dónde? Boston desde Boston desde el hotel en Boston tenemos a nuestro compatriota Franklin Tenorio hace hace pocos minutos Franklin estábamos hablando de los preocupados y tristes por el el acontecimiento que se ha vivido en Estados Unidos y y una maratón donde ha sido parte Franklin te manda saludos Francisco Molestina y esperando que estés bien y realmente seguramente con la preocupación del caso cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado Franklin buenas noches buenas noches a ustedes buenas noches de Ecuadorista Internacional si la verdad es una preocupación a nivel mundial no solamente como ecuatoriano como latino pero considero que este tipo de personas desatadas de la posibilidad de los temistas que la gente también tiene que cuidar y la tristeza también es saber que igual llegaron tres vidas humanas tantos heridos y eso pues yo creo que no es dable que en este mundo actual se hizo este tipo de cosas y con cuanto respecta a mí pues gracias a Dios tengo ya pleno conocimiento de que estuve alrededor de siete o cuatro días que me estuve en el maratón de Boston y no nos ha pasado nada a ninguna ecuatoriana no tenía ningún tipo de percance es más yo una hora antes con unos amigos de ecuatorianos acá nos tomamos unas cosas en el sitio de la bandera porque al final que estamos la meta estuvimos ahí nos tomamos unas fotos y entonces nos subía el Facebook pero antes de conocer esto pero y luego de esto me fui a la casa de los asquetas visitados y tomé un descanso tomé un masaje y me alejé y empezaron y empezaron a ir y empezaron a circular ambulancias bomberos la policía empezaron a sobrevolar helicópteros y en ese entonces ya recibimos las llamadas de personas que igual amigos el esposo de una amiga que es ecuatoriana y acá en Boston que estuvo acompañándonos María se dio y después todo el mundo nos enteramos de todas las cosas que están pasando inmediatamente mientras estuvimos conversando por teléfono nuevamente dijo otra bomba acaba de detonar a veces desde ahí se piden que la gente desaparece prácticamente del centro porque estaba terrible la situación y frente a eso pues yo creo que todo ese tipo de acciones lo que pasaba acá es lamentable y no sé gracias a Dios yo creo que a lo mejor calcularon a los 100 también estos criminales de que la verdad es que el maratón ya pasaba un poquito más de 4 horas y a esa altura pues ya la gente empieza a movilizarse ya un poco más el público de mi día también porque si eso sería antes de que más o menos a las 2 horas 10 minutos llegaran los primeros corredores y una hora más del evento de 10 hasta la 1 de la tarde y eso sería esas dos tomaciones que para mí el nuevo evento había caído más muertes más inocentes caídos en este lamentable hecho pero ojalá yo aspiraría de que en el deporte todo este tipo de violencia nunca más se ve a pesar de que yo había visto dos días antes de que ya estaba montado todo el escenario porque el día de ayer había eventos para ver el coquetismo había una milla para atletas invitados había 5 kilómetros para funcionar para funcionar para 7000 cobradores entonces el dispositivo estaba ya armado había hay gradas las tribunas todo todo cerrado ya estuvo listo esto fue bien planificado sí de que había policías que hacían el control de seguridad había con camiones que buscaban buscaban este tipo de artefactos imagínate yo creo que lo calcularon bien yo creo que lo tenían ellos planificadamente de esa manera que no se puede detectar y el sitio exactamente donde fue el maratón no lo hicieron sino lo hicieron justo uno de los edificios que están al lado prácticamente el recorrido y lo siento ¿sabes? esto es una noticia de Ecuador de ciudadanos llamadas la preocupación también porque yo de verdad le prometo que yo estoy ahí en esa plena zona de las damberas donde realmente se ve la detonación que se puede hacer repito lamento también la pérdida de tres personas inocentes que solamente fueron a una cienfa deportiva que fueron a mirar tal vez a algún amigo o familiar que estuvo en un evento un evento tradicional a nivel mundial este maratón que prácticamente se ha empalmeado con un acto de violencia y repito que es cuidable este tipo de cosas que suceden ¿qué tal Franklin? le saluda Marisa usted lo destacaba y lo decíamos nosotros al inicio del programa realmente una maratón un evento deportivo de familia niños gente mayor deporte salud usted que se encuentra en Boston nos puede dar se dice que hay lastimosamente ocho personas muertas ya ¿sabe alguna estadística específica que usted haya visto en las noticias y también qué medidas a tomar porque seguramente mañana Boston va a amanecer con alguna medida específica para la gente que vive ahí indudablemente que sí y repito yo vi otro generalismo la policía usualmente en eventos de Latinoamérica se organiza un tipo de eventos para 10.000 15.000 corredores y gracias a Dios no ha pasado nada pero yo he visto que no hay este dispositivo que acá los americanos lo tienen yo lo vi que agentes andaban chequeando controlando pero ya yo creo que controlaba alrededor de más de un millón y medio de personas que caminan corren que están en los alrededores los mismos participantes tuvimos más de 26.000 corredores y no es que solamente va el corredor en mi casa porque fui acompañada de mi esposa y muchas de las esposas que están de las niñas les gusta como un seriado les gusta ir en familia les gusta ir con sus hijos con su esposa su esposa sus parientes sus amigos y es una fiesta realmente el deporte y este tipo de cosas yo repito el pan todo lo que es lo que dice el deporte lo que dice lo que es el hecho de compartir de disfrutar de ver el convivio de hacer amistades y de aquí en adelante pues yo creo que hay que mantener la tranquilidad se piensa que los niños siempre tomarán precauciones y de aquí en adelante pues el próximo año yo creo que el deporte tiene que triunfar el juego limpio tiene que triunfar y para mí pues se tomarán correctivos la policía en este caso pues el FBI y así las investigaciones adecuadas para que se vinen una atrapando a estos delincuentes y lo otro claro como no el próximo año se tomarán medidas de seguridad y al menos en mi caso pues diría a mis compañeros corredores tratamos de dar a la sociedad ejemplo de superación de educación de disciplina que no nos dominamos que vengamos que estemos seguros de que no va a pasar nada que el bien siempre va a triunfar y que esto sirva para que la sociedad haga conciencia de que no está bien cuando veamos este tipo de acciones pues tratar de parar de iniciar y los tíos no pueden seguir adelante con estos casos que atenten a la normalidad te agradezco mucho Franklin me alegra que estés bien se nota lo golpeado que estás lo preocupado por supuesto todo lo que ha pasado porque estás haciendo lo que tú amas y lamentablemente este hecho tapa o quiere de alguna manera poner las cosas mal de lo hermoso que es el deporte te mando muchos saludos y bueno esperamos tu regreso pronto y como siempre en las pistas admirándote por tu gran trabajo gracias Franklin y nos veremos en cualquier momento gracias a ustedes un besito para el país una tranquilidad de ver que mis compatriotas no nos observó nada lamento lo que he dejado y bueno hoy estoy disfrutando la etapa completamente competitiva de Franklin Tenorio y hasta un poquito atrás hoy tengo aquí una licencia deportiva y por eso voy a hacer unos encuentros también para que mis compañeros deportistas vengan acá y hablar con los organizadores del evento el próximo año pensamos venir en un grupo más dineroso de la fiesta de élite y estará frente a la generación de la compañera que tenemos como su presidente pues los equipos de las relaciones la tengo y eso quiero seguir aportando por eso desde este punto de vista pues que triunfa el deporte que triunfa el bien sobre el mal y que todos luchemos por un único objetivo muy bien agradezco mucho por la oportunidad y una muy buena noche para ustedes para usted también señor bueno ahí está Franklin Tenorio deportista atleta dirigente hombre de deporte hombre que ayuda también a la comunidad a la gente que le gusta el deporte es vía según la duda y él es uno de los es un apellido automáticamente ligado con atletas yo hablamos con Marta ella quedó en cuarto lugar en esta maratón yo tuve el mejor récord sudamericano en su momento y lo del día de hoy realmente me ha impactado y ya suben ya suben 8 los muertos lastimosamente hay un niño de 8 años que falleció y como lo decía Franklin esta gente cranea todo porque es verdad si fuera el inicio de la carrera era alrededor de póngale millón de personas viendo a 26 mil atletas corriendo lo que hicieron fue al final cuando ya no hay tanta gente pero igual lo macabro de ser esta locura la verdad gente demente muy bien damos un paso al costado por el momento un saludo desde Nueva York atentamente Henry muy buen programa también por acá saludos desde Rockaway soy Carlos Zúñiga su programa es lo máximo porfa envíele un beso a María Isel un beso a Rafael también Eduardo Zúñiga de dos añitos hoy un beso para Rafael Rafael se llama un beso para él un beso para ser hermoso hola soy Fabián y ya estamos en compañía del alcalde ah de donde a ver cuidado no entiendo realmente pero un saludo para el alcalde un saludo para el alcalde por acá realmente no se bueno esto es su opinión esta es muy respetable puede su nombre porque no se quien es Barcelona de Melec es el clásico de Hueyek no confundan al hincha diciendo que es el clásico nacional bueno sería bueno para mí es el clásico del ecuador por ejemplo en Melec lo demostró en el atagüe una vez más para mí son los equipos más populares por la historia fueron los que desde los comienzos de los años del fútbol ecuatoriano fueron desarrollando y quemando etapas que después ayudaron muchísimo para el fútbol nacional podrán haber clásicos importantes como Liga Oca en su momento creo que ahora Liga Quito es un partido importante pero el clásico nacional reconocido hasta por la FIFA y sin ofender a nadie porque creo que no lo hago es en Melec Barcelona Barcelona como Boca River como Boca River también hay independiente como Barcelona Real Madrid como Barcelona Real Madrid bueno oiga por acá nos preguntan cuando se sabe con exactitud fechas que juega Melec siguiente fase de libertad se sabrá al final de esta semana cuando se acabe la jornada lo decían ya lo he adelantado entre el 1 y 8 de mayo lo comentaba 1 y 8 pero se abren las horas donde bueno eso hay que esperar un poquito todavía no se acaba a las libertadores lo que se acabe esta semana Melec tiene bajas por 3 amarillas Nasuti y Chiller no juegan el partido de ida octavo de final y hay que ver en que estado llega Mundaini que está descartado por el viernes por su distensión por acá dice Hugo Zúñiga para que fecha empiezan la venta de entradas no se si será para el partido supongo que para el clásico me imagino que lunes a decir supongo lunes 22 buenas noches en que estadio se va a jugar el partido de la selección contra Alemania Miami dice Javi 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 en todo caso voy a averiguarlo voy a averiguarlo y le prometo que para el próximo lunes les confirmo porque mucha gente de Miami está muy interesada en un partidazo de Ecuador contra Alemania nada más y nada menos recién estábamos destacando al Bayern Múnich estábamos destacando al Borussia Dortmund que está ahorita pelián y a Champions tengo un pálpito y son base son base de la selección de Alemania que no se va a dar la final Barça-Maria de Champions no se va a dar esa final tengo un ligero pálpito que la final va a ser Bayern de Múnich Real Madrid no se por qué me parece que el Bayern ahorita le puede hacer pelea a cualquiera de los cuatro como se llama el técnico del Borussia no del Bayern no no Henkes porque obviamente todo el mundo le ha preguntado si se va a asesorar con Guardiola todo el mundo le ha preguntado eso porque Guardiola va a coger el equipo el próximo semestre a ver a ver respétenme y si yo tengo que hablar con alguien de este partido sobre Barcelona es con el creador de la filosofía yo le preguntaría a Johan Cruyff a Johan Cruyff ¿pero enojado o bien? ¿la la soy día? no 10 anteriores dijo ya respétenme ¿qué pasa? soy yo me he ganado el respeto he hecho mi trabajo he ganado respétenme pero hoy dijo más tranquilo bueno si tendría que preguntarle a alguien sobre Barcelona por la filosofía de juego tendría que ser Johan Cruyff es una ramificación que es importante y no esté dejado claro porque empezó Reynos Mitchell o sea la gran base es Reynos Riz Reynos Mitchell pero ya en la puesta en escena de esta última etapa en el Barça el padre es Cruyff y de hecho el sucesor de Cruyff es Guardiola Cruyff dirigió a Guardiola como jugador y le pasó la batuta porque ya decía Guardiola que él esto me gustó cuando Guardiola dijo que él ya a los 26 años se sentía técnico dijo él yo quería ser técnico dijo él nosotros también lo notamos un técnico en la cancha increíble y Troye también tenía esa característica que presión que tiene Guardiola en coger el Bayern de Múnich que está triunfando lo que pasa es que es un reto importante para él lo que pasa es que él subió tanto el tema el Barça que yo por lo menos soy de los incrédulos yo veo muy difícil que triunfe que triunfe no que triunfe como lo hizo como el Barcelona o sea con el Barça ganó todo pero no solo cómo lo gana sino cómo lo hizo y aparte también los jugadores que tenía entonces hay de todo o sea para mí Guardiola llegó un momento con jugadores en un nivel inmenso y él impuso su filosofía arraigada la cual es muy buena claro de los chicos que también crecieron con eso entonces todos se juntó se le unieron todos los astros para que le salga bien entonces la otra vez nos preguntamos mira que el Bayern tiene algunas cosas diferentes en su postura en su forma y como apabulla y para muchos como Mari que tiene ese bichito que tiene algún sentimiento que de repente para el Barcelona va a ser bien fregado para mí va a ser muy confusado una vez leí que leí que Guardiola se jactaba él decía que esos 5 años que dirigió al Barça ningún equipo le ganó a él en ningún partido en posesión ningún equipo le ganó gran duque de Milán dice por acá Mendes al Mundial ¿es broma? ¿es broma o verdad? no es broma o sea lo estamos diciendo ahora es una pregunta que todos hacemos Mendes viene de una lesión muy complicada subiendo su nivel partido a partido un jugador importante sigue siendo importante en el medio campo de la Liga de Quito un jugador que maneja la Liga de Quito un líder importante ahora por edad ¿cuántos años se entra? 32 póngale 34 o sea por edad yo creo que pues el último quizás ya sus últimos cartuchos como que líder importante que vaya a la selección ¿me entiendes? o sea imagina de 2002 correcto así mira que ya no era titular en la selección pero entraba un segundo tiempo y tuvo algunos momentos importantes para resolver algún partido a ver viene una lesión grave viene de Ciemar y dice creo que si las cosas van quemando sus etapas no debería sorprendernos a nosotros que se ha convocado no solo por lo que pasa en el campo de juego con él por sus virtudes sino por la influencia buena que ha llegado a tener en los últimos tiempos en la selección ecuatoriana me parece que por ahí va va más yo creo que por ese lado aparte de Rueda lo llevaría más por el lado de lo que él conoce ha vivido ya ha ido a mundiales un líder que puede motivar a sus compañeros Rueda no lo ha convocado en su mejor momento cuando lo convocaba estuvo contra Perú recordemos ¿te acuerdas contra Belén que ni siquiera era titular y lo llamaba Rueda? ¿te acuerdas? Marcelo Armijos ¿por qué miente? en el campeonato Nahuel Pan tiene 6 puntos nos tenemos que dar la pausa 6 goles por el partido Mina acabó el año con 6.7 si suman copas Nahuel Pan peor aún a ver yo le digo una cosa es buena campaña Nahuel Pan pero mentir sobre datos de Mina para resaltar no sé quién ha mentido estamos hablando recuerden que Nahuel Pan no arrancó titular en el campeonato no Nahuel Pan ha acuado menos que Narciso Mina tiene menos minutos que Narciso no estamos diciendo que ya es el estadio es el Sun Life Estadio de Miami en Miami Garden Florida será el partido entre Corea y Alemania me tengo que ir a la pausa nos tenemos que ir Andrés Atón pero son goles de penales cuidado ya está asustada yo tengo miedo Andrés Antón dice pero solo goles de penales que pena ¿cuántos goles de penales ha marcado? 2 2 si tiene 6 goles ha marcado 2 de penales y 4 de jugada muy bien también yo solo recuerdo algo ¿no? también no todos goles de penales también un goles que combina con los penales acuérdense la fecha que se come tantos penales bueno en todo caso estamos conversando con ustedes ya regresamos comenzamos a contarles algo del Emilek ¿qué pasa con Mondaini? tenemos algo que nos cuenten sobre la realidad de Mondaini en este momento ¿qué está sucediendo con el mejor jugador que tiene para mí el club Esporé Mere vamos a la pausa y regresamos Saludos a nuestro compañero Eduardo Vargas saludos para su programa Buena canción la diferencia es que Mina hacía goles de 3 puntos y asistía dice Juliano Calderón bueno bueno lo de Mina fue destacadísimo fue determinante también yo creo que por el momento que pasa el Barcelona a ver es difícil destacar uno u otra cosa pero me parece que la realidad es esa Nahuel Pan tiene 6 goles ha tenido menos no estamos comparando lo que hizo Narciso a lo que está haciendo Nahuel Pan es una simple estadística que se está dando desde que Nahuel Pan tiene 6 goles no ha jugado de titular siempre porque no ha entrado siempre a titular juega algunos minutos a diferencia de Narciso que si jugaba de titular todos los partidos y aparte con Narciso se dio un hecho importante aquí lo comentamos fue el único jugador estelar que nunca se lesionó exacto no se lesionó en todo el 2002 impresionante se golpeó Arroyo se golpeó Díaz Oyola se golpeó Groenzo Vanguera se golpeó todos Alfredo Heraso Friso Campos Rubel yo quiero una cosa todo es un camina a propósito algo que se criticó fue las camisetas espérenme un ratito necesito contarles algo que Hispana Seguro déjenme aquí tenerle el dato porque esto es un concurso que va de la pena todos van a concursar atención a esto sigan arroba Hispana Seguro se encuentra Twitter arroba Hispana Seguro con el ¿cómo se dice? el hashtag el hashtag o para el uno el numeral con el numeral entrada Hispana Seguro y entras al sorteo del 4 de junio lo vamos a sortear aquí del 4 de junio para las entradas al partido escuchenme bien tenemos entradas para el partido de Ecuador Argentina yo quiero entradas para Ecuador Argentina para ver a Messi ¿quieres ir al partido de Ecuador Argentina? Toño Valencia sigue la cuenta de arroba Hispana Seguro con el numeral entrada Hispana Seguro si entras al sorteo del 4 de junio no lo olvides así de fácil facilísimo tienes que seguir la cuenta tienes que hacer el numeral que estamos indicando y entras al sorteo del 4 de junio recuerden otra cosa que también vamos a estar entregando en este programa todos los que entran al sorteo participarán para ganar gorras autografiadas por el arquero de la selección y el arquero que fue figura después penal bazooka vanguera máximo vanguera pero bien asesorado por Damián Lanza Damián Lanza le hace un gesto que vaya para allá tengo una cosa es el primer penal que falla Samaniego muy mal cobrado había pateado 9 8 por el conjunto del presidente del Valle y es muy cobradora pero lo cobran muy mal avisado lo decíamos fuera de micrófonos con los compañeros lo decíamos en la radio con David hay otros arqueros que se la juegan también se juegan a un palo y se lanzan a ver qué pasa aquí el mérito podría ser de vanguera de seguir esperando que se haya el remate bueno vamos a cambiar el tema porque me quedó todavía te sacaste la camiseta y no vas a jugar el próximo partido en Agualpan son de las cosas que también algunos critican el director técnico Gustavo Costas decía que lo hablaron en la red de prensa el mismo tema con Narciso que se criticó mucho que se sacaba mucho la camiseta para cerrar los goles nosotros lo decíamos también en código y que bueno que dice él que tal vez lo de Agualpan él no se acordó que tenía ya las amarillas y que con una más no jugaba y que también fue la efusividad del partido ¿cree que es el tema del clásico? no entraba eso de por medio es el que sabía que no se jugaba ese tema es que llegara limpio el clásico mire usted sabe como es que dicen algunos off the record fuera de los micrófonos ¿cuántas historias nos han contado? seguro chuzo tengo la cuarta me falta tengo que la quinta no me quiero perder el próximo partido bravo meten agarra la camiseta el otro jugador amarilla bien me salvé bueno no jugó el próximo partido puede pasar dicen que pasa hay que hilar muy fino para dicen dicen que pasa bueno oiga vamos a hablar una de las preguntas grandes es Mondaini juega o no juega en MLEG el viernes es la revancha oiga los azules quieren revancha los de Quito están felices contentes han goleado en el partido entre invictos yo creo que no va a llegar hoy día hablamos también con Antonio Campos y el clásico lo descartó ahora tenemos al doctor Arce tenemos al doctor del MLEG escuchamos ahora lo de Marcos Mondaini no es del todo alentador pero se descarta complicaciones óseas de meniscos o ligamentos José Arce médico del plantel nos explica con exactitud el alcance de la lesión provocada en el juego antideportivo Quito el asunto es una compresión un trauma por compresión nerviosa un nervio de la pierna lo cual pues se lo está tratando como tal el galeno azul estima que con un rígido tratamiento en su pierna derecha el futbolista volverá a la actividad en poco tiempo crioterapia primeramente segundo dígito puntura y de ahí la terapia física por aparatos que es lo normal que se debe hacer Marcos Mondaini será evaluado este día miércoles en el complejo de Samanes confirmamos el dato que el partido se emboca ratón claro porque el capitán uno nos dijo que se iban a hospedar en Boca Raton por eso fue la confusión de que llegaban a Miami en Boca Raton siempre se dijo que fue en Miami no en Boca Raton siempre se decía que iba a ser en Miami el partido pero parece que hay un cambio así que gracias a los que nos mandaron el dato Héctor Collantes también soy Fabián de Paltas Loja un saludo para tu programa que es muy lindo un saludo para mi alcalde de Paltas ahora sí ahora Luis feijó para eso vamos a estar jugando por ahí estoy esperando señor alcalde que nos invite oiga ya está para Nueva York pero para Nueva York estamos confirmadísimos pero para Loja Loja Cuenca Salinas Quito Salinas Galapagos Esmeraldas el tanque quiere que juguemos contra ese equipo con Esmeraldas hay un gran equipo con Esmeraldas claro como no muchos amigos oiga salud para Carlos Espinoza salud de Miami a la banda Sport Radio los esperamos acá para el partido de la tri ojalá Dios quiera estaremos por allá tenemos unos saludos más también ahorita tenemos unos saludos más también vivo acá mi pana pero que me hizo la noche oiga ya nos ya nos despedimos o que ya nos vamos veamos y después nos despedimos ya vamos ah bueno saludos para Elber vamos Buenas noches les saluda Elber Elber Galinda Lo vamos a ver en un rato y me parece me voy a pelear con el señor Elber Galarga no ahí se hace el gracioso y yo entré la hiciste muy bien la hiciste muy bien rico a ver son nicho tito negro gordo y cabezón nicho tito negro gordo y cabezón Juan nos escribe Juancho talarga Juancho talarga bueno bueno esto es la volvía sucio quiero que reconocer querido donde estabas nadie me dijo que estabas al aire y te agarré de pedo bueno dice Rosa me del trozo Jair Farru arriba el tiburón hoy ganamos un saludo a la familia Ledesma mamadas ya perdiste ya perdí ya me hubieras avisado estoy aquí leyendo rápido y viendo buenas noches les saluda Elber Galinda y quisiera saber quisiera saber como este club de bodas este dueño saludos saludos de Puerto Viejo buen programa me llamo Alfredo Valle soy de melecistas soy de melecistas por acá toda la gente que nos escribe por acá también de parte de su tío Roberto Tello de Nueva York ¿qué pasa? saludos 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 a todos felicidades por tu cumple es la realidad eso de querías de nivel ¿qué tal? vamos a la paura para encender no puedo buenas noches les saluda Elber Galinda que buena que buena película quiero leer cuando terminó el programa cuando terminó el programa me puso mi pana una pequeña bromita para romper el hielo muchachos como la gozó Mare Giselle un abrazo Panchito no se me enoje chéve el programa saludos Elber saludos Elber me hiciste la semana la noche el medio y el año la vida es así a veces se gana a veces se pierde a veces se empata nos vamos cuídense mucho buenos días buenas tardes Dios los bendiga chau hasta el próximo lunes nos encontramos el lunes chau